A esos ojos bellos que yo quiero tanto Y que miran siempre tan llenos de amor A esos ojos bellos de mirada intensa Es a quien les canto mi dulce canción Porque ellos lograron que olvidara penas Que traía clavadas en el corazón Y borraron todo lo que había sufrido No quedó en mi alma penas ni dolor Y es que aquellos ojos fueron como el fuego Que encendió la llama en mi corazón Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Cuando aquellos ojos me miran serenos Llenos llenos de alegría e infinita pasión Siento el alma lleno de amor y ternura Y al cielo doy gracias por tener tu amor Porque ellos lograron Porque ellos lograron Su tibia mirada en mi alma en mi corazón Su tibia mirada lleno de alegría Mi vida tan sola y sin ilusión Es mi amigo, es mi hermano La persona que hoy lloramos Pues se ha ido de esta vida Que vacío has dejado Música 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 Es mi amigo, es mi hermano La persona que hoy lloramos Pues se ha ido Música 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 Todo el mundo Se conmueve Tu partida Tan temprano La injusticia De la vida con tus sueños acabaron